pero como te digo no alcanzamos a hacer todo porque por lo menos de que para mí la mujer es mucho trabajo y se la pasa toda la semana hace aripitas le encargan este aquí tenemos compromisos de la iglesia le encargan hay que dar alguna regla algo está haciendo que unas tiras no sé que están nosotros tenemos que operar por la iglesia del pueblo aquí y para la iglesia de nosotros y andamos y queremos hacer otras pero es el presidente y está pendiente la iglesia ya está y hace como se dice cuando hace que se pone la primera piedra se inauguró o sea algo así como de nombra cuando empezaron ya sería se puso y hay un tanque y marcamos para mí el padre a empezar todo eso y ya está todo la ni ahora falta